En el mundo de los perros, los humanos han criado a estas magníficas criaturas no sólo como compañeros amables, sino también como protectores indomables contra los temidos depredadores. Y aquí está la sorpresa, hoy en día existen razas de perros que son auténticos guerreros, comparables en fuerza y tamaño a sus feroces antepasados, capaces de vencer a un lobo en una pelea. Desde el majestuoso perro de montaña de los Pirineos, con su pelaje blanco como la nieve y una mirada amable que desarma cualquier indicio de amenaza, hasta el imponente perro lobo checoslovaco, casi indistinguible de su temible ancestro, estos caninos poseen la fuerza y el coraje necesarios para enfrentarse a los lobos cara a cara. Así que no despeguen sus ojos de la pantalla, porque la acción está por comenzar. Una de las razas de perros más fuertes del mundo es el alabai, también conocido como perro pastor de Asia Central. Cuando hablamos de su fuerza, nos referimos tanto a su fuerza física como a la naturaleza inquebrantable del exterminador. Según las investigaciones, esta raza fue criada hace entre 3 y 6 mil años, y durante todo este tiempo, el alabai ha cambiado muy poco. Esto se debe a que la perfección no necesita mejorarse. Originalmente fueron criados como guardianes y pastores, y en esa tarea el alabai se desempeña muy bien. Los lobos más grandes pueden alcanzar casi 2 metros de longitud, aunque su tamaño puede variar mucho según su hábitat. Cuanto más frío hace, más grande y fuerte es el lobo. La increíble agilidad, movilidad, fuerza y determinación del alabai lo convierten en uno de los depredadores más exitosos del mundo. Además, son muy avanzados socialmente y rara vez cazan solos. Siempre ayudan a sus compañeros de manada. Resulta que los alabai tenían que estar siempre alerta y enfrentarse a grupos enteros de estos formidables depredadores. Y como lo hicieron los alabai, cabe mencionar primero la increíble fuerza del perro. El estándar de la raza solo especifica el peso mínimo en los machos, que es de 50 kilos, pero no hay límite máximo, siempre y cuando el cuerpo del perro sea armonioso y no esté obeso. Aunque los gigantes que pesan 80 kilos entre los lobos son raros, muchos alabai pueden presumir de tal peso e incluso superarlo. El alabai es increíblemente valiente. Existen pruebas históricas de que a los perros de esta raza se les llevaba a cazar no solo toros y osos, sino incluso elefantes. Los representantes de esta raza muestran un comportamiento que combina tranquilidad y dignidad. Por un lado, el alabai no muestra agresividad a menos que sea provocado. Por otro lado, el ser humano debe ganarse la confianza y el respeto de este perro, de lo contrario, no le obedecerá. La enormidad del alabai es impresionante, estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué te parece el perro pastor caucásico? Este perro se asemeja más a un oso. No solo es enorme, sino también increíblemente peludo. La razón de esto es el lugar donde fue criado, en las montañas del Cáucaso, donde sería difícil sobrevivir en los valles y colinas azotados por el viento sin este abrigo natural. Gracias a su pelaje, el perro pastor puede dormir en la nieve sin problemas. En promedio, un macho pesa alrededor de 70 kilos, pero no es raro encontrar ejemplares mucho más grandes, llegando incluso a los 100 o 110 kilos. Todo este peso se debe a su desarrollada musculatura y a unos huesos fuertes y macizos, que le dan a esta raza un aspecto temible. En una pelea, el perro pastor se comporta de la manera más agresiva posible. Su tarea no es asustar al lobo, sino llegar a su garganta con sus colmillos. Debes temer sus mandíbulas, ya que la fuerza de mordida del perro pastor es de 30 a 40 atmósferas, mientras que un Rattweiler no supera las 25 atmósferas. Este arsenal es más que suficiente para proteger a un rebaño de los lobos, considerando que un lobo en el Cáucaso no suele pesar más de 35 kilos. Hay que mencionar que esta raza no se utiliza en el norte, ya que el perro pastor caucásico no resistiría en una lucha contra el lobo polar. En tiempos de paz, el pastor caucásico se comporta de forma tranquila y estable, sin embargo, trata a los extraños con desconfianza. Estas cualidades tal vez fueron apreciadas en el antiguo estado de Eurartu, cuyas puertas, según las leyendas, eran custodiadas por los antepasados de estos perros. Hace unos 3.000 años, la enormidad no era la única ventaja de los perros más duros del mundo. Los representantes de la rara raza Gut Bazar tienen un aspecto mucho más refinado en comparación con los alabay o los perros pastores caucásicos. Sin embargo, no te dejes engañar, estos perros pelirrojos son igualmente eficaces en la defensa contra depredadores salvajes. Su pelaje puede variar en longitud y color, aunque son los pelirrojos los que son más comunes. Estos perros fueron criados en Azerbaiyán, donde los pastos de este país se mantienen aislados. Aunque es posible que los Gut Bazar tengan ancestros lejanos en común con los pastores caucásicos, durante muchos siglos no se han introducido mezclas externas en esta raza. Este perro desconfía de los extraños y no es fácil para los propietarios lograr que obedezcan. Por naturaleza, son conocidos por ser ligeramente agresivos y dominantes, por lo que es importante recordarles de vez en cuando quien está a cargo, lo cual no es tan sencillo considerando su tamaño. Los pueblos dedicados a la ganadería tienen una larga experiencia en la cría de perros con una fuerza comparable a la de los lobos. Por ejemplo, el perro lobo buriato mongol es un verdadero gigante que posee un aspecto imponente gracias a su amplio pecho, poderosas patas y pelaje esponjoso. Curiosamente, este perro es excelente nadador y también un buen cazador, lo cual lo convierte en un verdadero supersoldado. Además de proteger los rebaños de ganado de los depredadores, estos perros también desempeñan el papel de niñeros, ya que protegen valientemente a los pequeños y los vigilan de cerca con sus enormes colmillos. Otra raza que puede vencer a un lobo en batalla es el Gamper, también conocido como perro lobo armenio debido a la proximidad de su hábitat. A menudo se les considera parientes del perro pastor caucásico, pero las investigaciones han confirmado que el Gamper es un pariente del Mastín. La característica principal de esta raza de perro es su enorme fuerza. Puede arrastrar sin ayuda a un vehículo de más de una tonelada. Su tamaño corresponde a su peso, superando los 80 kilos, lo cual significa que el perro es más grande que la mayoría de los lobos. No es sorprendente que este perro sea considerado principalmente un guerrero y, por lo tanto, sea muy orgulloso. Lo que un perro espera de un humano es respeto y cooperación, y a cambio ofrece una lealtad infinita. Puede correr hacia el peligro para proteger a su amo con su propio cuerpo. Por cierto, este perro, al igual que muchos de los gigantes de nuestra lista, es muy amable con los niños, aunque solo obedece a una persona, su amo, quien lo ha criado. Sin embargo, si piensas que solo un perro grande y fuerte puede enfrentarse a un lobo, estás equivocado. Hay razas de perros musculosos pero delgados que tienen técnicas de lucha igual de efectivas que sus primos de mayor peso. Una de estas razas es el lobero irlandés, que es una de las razas más grandes del mundo. Una altura de 79 centímetros en la cruz se considera el mínimo y no existe límite superior. Por lo tanto, estos perros pueden ser gigantescos. Cuando un lobero se levanta sobre sus patas traseras, es más alto que un humano. De hecho, el perro más alto del mundo pertenecía a esta raza. Nacido en 1926, medía más de un metro de altura en la cruz. En comparación con el pastor alemán, que es comparable en tamaño a los lobos no muy grandes, el lobero es un gigante. Superará en tamaño y fuerza a muchos lobos. Lo más interesante es que este perro es amigable y sociable. Aunque sean flemáticos, no te dejes engañar por su comportamiento dulce. Si su dueño está amenazado, este perro se convierte en un guerrero intrépido. Originalmente, estos perros se utilizaban para cazar lobos, así como otros animales de caza más grandes de Europa, como osos y alces. Otra raza de perros resistente y elegante que, a pesar de su constitución refinada, puede competir en fuerza con los lobos, es el bolsoy ruso. También fue criado originalmente para cazar lobos, por lo que se puede decir que resistir a los lobos está en su sangre. Valientes e incluso desesperados, estos perros tienen una ventaja importante, un increíble impulso para correr. No necesitan mucho tiempo para acelerar. Un segundo ves a un bolsoy a tu lado y al siguiente está corriendo por el campo. Te contaré que un perro capaz de vencer a un lobo también puede ser increíblemente amable. Si no me crees, mira al perro de montaña de los Pirineos. Aunque es bastante grande y, de pie sobre sus patas traseras, puede superar la altura de un hombre, su pelaje blanco como la nieve y la expresión amable de sus ojos también te conquistan y eliminan cualquier indicio de amenaza en su apariencia. Sin embargo, esto solo ocurre hasta que aparece un enemigo. Estos perros vivían en las montañas, protegiendo a los rebaños de ganado y a las personas de los depredadores, especialmente de los lobos. Tienen un instinto territorial muy desarrollado y una musculatura que podría envidiar cualquier otro perro de nuestra lista. Gracias a su valentía, el perro de montaña de los Pirineos puede ahuyentar a un oso por sí solo. Hay una raza en el mundo que se considera un verdadero tesoro nacional, y se trata del Kangal, también conocido como Pastor de Anatolia. Este perro solo puede ser criado en su Turquía natal, sin derechos de cría. No solo es grande, sino que también tiene una mordida increíblemente fuerte. Además, puede estar sin comida ni agua durante largos periodos de tiempo. Las cualidades de lucha de esta raza quedan demostradas por el caso en el que un Kangal chocó accidentalmente con un pitbull, y el perro tuvo suerte de que su dueño apartara a su mascota. Pero existe una raza de perro que ha conservado la mayor parte de los rasgos del lobo y, por lo tanto, puede ser la más adecuada para rivalizar con su antepasado. Se trata del perro lobo checoslovaco. Aunque no es tan grande, midiendo aproximadamente 65 centímetros de altura, estos perros son muy robustos y fuertes. Son el resultado del cruce entre lobos de los cárpatos, que no son los más grandes dentro de esta especie, y pastores alemanes. El objetivo del cruce era obtener un perro de servicio o de guardia. Externamente, el perro lobo checoslovaco es casi indistinguible de un lobo de tamaño medio. Sin embargo, al igual que sus parientes de la línea del lobo, son extremadamente territoriales, desconfían de los extraños y están dispuestos a enfrentarse a otros animales en peleas. Aunque estos perros lobos checoslovacos tienen un gran afecto por su familia, no expresan demasiado sus emociones y no siempre se llevan bien con los niños. También son difíciles de entrenar, a pesar de su alta inteligencia. La terquedad y el orgullo son rasgos dominantes en muchos de ellos. ¿Cuál raza te ha impresionado más? Cuéntanos en los comentarios.